Música ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te quiero escribir y no sé cómo seguir Las flores del jardín, tu Rosalina y Jasmin están llorando junto a mí Porque pensamos solo en ti Te paso a juntar, ya noche te soñé y hoy me quise despertar De esta triste realidad, tu gato está bien, nuestros amigos también Tu ropa en el placar, siempre en el mismo lugar Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta Rompela, pero guárdala en tu corazón Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta Rompela, pero guárdala en tu corazón Música Me quiero despedir, no sin antes decir Que mi dolor no terminó, pero el rencor ya se murió Y para terminar, te quiero contar Que nunca te olvidaré, aún viste con otra mujer Esta es la última carta Esta es la última carta Rompela, pero guárdala en tu corazón Esta es la última carta 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 Rompela, pero guárdala en tu corazón Ah, te olvidaba decir Oh, tata, yo te amo No, 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 no Eh, 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 eh